Nostalgias y recuerdos La salud de todos mis amigos Quiero brindar con todo el corazón Porque al brindar mi vida yo comparto Con mi sufriré mi dicha y mi pasión Nacer, vivir, moriré después Bebamos nuestra copa de una vez El tiempo no da tregua, pues tan solo es dictador De cuanto debe un hombre agonizar por su dolor La copa de la vida siempre tiene un trago más Bebamos mis amigos, esta noche es la final a la salud De todos mis amigos Quiero brindar con todo el corazón Porque al brindar mi vida yo comparto Con mi sufriré mi dicha y mi pasión Nacer, vivir, moriré después Bebamos nuestra copa de una vez A la salud de todos mis amigos Quiero brindar con todo el corazón A la salud de todos mis amigos Quiero brindar con todo el corazón A la salud de todos mis amigos Quiero brindar con todo el corazón La, 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 la Gracias.